hola muchachos vamos a hablar de una proyección que se debería dar debería darse en sentido lógico de la posibilidad de cierta forma de que Perú pueda incorporar dentro de los próximos años el casa eh KF veintiuno a su eh de cierta forma a sus capacidades ahora teniendo en cuenta ciertos elementos que te va a permitir de cierta forma tener cosas claras por ejemplo ellos hicieron un contrato la semana pasada donde se le invita para ser parte del proyecto KF veintiuno pero del casa de quinta generación ya se le había invitado al Perú años anteriores para ser parte de cierta forma de este mismo trabajo en resumidas cuentas lo que aquí estamos viendo o proyectando de cierta forma sería un casa que te va a permitir de cierta forma ser parte de este negocio del KF veintiuno esta oferta se hizo para la quinta generación ahora Perú está dentro de los países que de cierta forma puede y podría de cierta forma comenzar a tener casa por allá de cuarta generación el año dos mil veintiocho siempre y cuando se cumplan dos cosas la primera el tema de un cierre porque ya está muy avanzado el tema del negocio con con Corea especialmente con los temas de elementos y materiales para el fase en cuenta que va a producir Corea en Perú y el segundo tema es la disponibilidad de efectivos o dinero en el momento y eso van a tener que va a tener que tener cuenta Perú en los próximos años si es así o puede o no puede de cierta forma trabajar con ese concepto de dinero ahora hay ciertos elementos que uno puede visualizar de cierta forma y tener en cuenta que Perú tiene la capacidad o la disponibilidad para hacer esto ya teniendo en cuenta de que este tipo de material lo va a tener Perú en los próximos años con un proyecto que primero que nada primero que nada voy a dejar en pausa el video que está detrás mío porque aquí se da un elemento muy muy importante el KF-21 siendo una aeronave que ven ustedes en la pantalla de cuarta generación tiene algo que a diferencia de los otros va a pasar rápido a ser un casa de quinta generación ahora solamente la la parte de la panza de la aeronave no tienes hangares internos para guardar el armamento lo que significa que Corea por lo menos la información de la página coreana oficial el año dos mil veintiocho ese proyecto debería ser realidad va a ser una transición muy rápida y el contrato que está haciendo Perú es un contrato vinculante lo que significa que Perú va a tener disponibilidad para hacerlo rápido y efectivo para que tengan en cuenta este tema de que no solamente va a ser es un contrato vinculante sino que además por ejemplo Perú hoy día tiene la capacidad y la disponibilidad por ejemplo de la presidenta de ese país y tiene por otro lado ciertos acuerdos que te la va a permitir trabajar con Corea con este concepto ya ahora son veinte unidades que va a necesitar por ejemplo hoy día especialmente Corea para el reemplazo del casa F4A Phantom ya son las unidades que necesita para reemplazar entonces teniendo en cuenta estos valores teniendo en cuenta estas capacidades podemos referirnos que el casa que está detrás mío que ven ustedes en la pantalla si Perú ingresa al proyecto porque la habitación ya fue hecha y hay un contrato vinculante con la producción de material del fase 50 le va a ser muy fácil y este casa va a tener una transición muy rápida de pasar de cuarta generación a quinta generación porque tiene casi todos los elementos por no decir el 100% los elementos de un casa quinta generación la única diferencia que la parte externa lleva los misiles lo que lo hace de cierta forma un casa de cuarta generación ahora la pregunta son dos una Corea va a ser el primer usuario y hay otros que quieren el KF 21 entre ellos si no me recuerdo Filipina y Tailandia y Perú ahora la pregunta es si Perú va a tener el dinero para entrar en este negocio ahora si Perú compra el KF 21 para reemplazo de los porque se habla del reemplazo de los 1029 por lo menos así dice la página coreana sería por allá aproximadamente entre los años 2027 y año 2028 si ingresa al proceso de la y es hace acepta de cierta forma el proceso de ser parte de la quinta generación estaríamos hablando que Perú en los próximos años si ingresa a la quinta generación podría estar con casa de quinta generación entre los años 2030 al año 2035 siempre y cuando siga el programa y siga teniendo el dinero que necesita ya la pregunta es si compro casa de cuarta generación y va a comprar una un lote de de KF 21 de quinta generación la pregunta si Perú va a hacer eso ya creo que eso es fundamental preguntarse si Perú va a hacer eso o no lo va a hacer porque te va a permitir de cierta forma tener claro o respectivamente claro de lo que se va a trabajar ya ahora teniendo estos elementos Perú siguiera el programa o la apuesta de tener un casa de cuarta generación podría tenerlo aquí el año 2028 ahora si sigue y se ingresa o se embarca en este proyecto del KF 21 de quinta generación podría tenerlos yo creo que lo lógico y lo natural sería que lo primero lo reciban los amigos de de Corea posteriormente sea para 20 internacionales ahora la modificación no creo que sea muy compleja porque estos coreanos tienen todo estudiado ellos crearon casa de cuarta generación con mucha perspectiva o con mucha tendencia o con mucha línea de quinta generación si lo único son los misiles que van afuera ya si tú le quitas los misiles afuera básicamente pasa a ser un casa de quinta generación y eso hoy día podría avanzar muy rápido vamos a ver qué pasa en los próximos años si Perú siempre y cuando siempre y cuando Perú comienza a hacer las cosas reales y no solamente especulaciones ya también el portal habla de la posibilidad de Rafale como reemplazo del Migrach 2000 que actualmente ellos tienen entonces hay una apuesta que se hace hay una apuesta aquí no estoy hablando de especulaciones aquí estoy hablando de información que estoy viendo en la página oficial de Corea donde hay ciertos acuerdos hay ciertas proyecciones hay cierto acercamiento entre ellos el KF-21 ahora podría aparecer algo ruso si podría aparecer y eso va a depender de lo que diga el jefe de la ala de la fuerza aérea peruana por allá en diciembre del año 2024 ya ellos por lo menos la información que yo sé que ellos la están viendo esto están estudiando el reemplazo de cada uno de sus casas pero también hay que estudiar cuánto se va a ganar va a gastar en eso así que Perú podría tener casas fácilmente de quinta generación antes que Chile por allá el año 2030 o 35 ahora si Chile el tema de Chile es un tema la verdad las cosas chicos yo lo veo como un tema no preocupante pero sí alarmante porque muchos dicen no es que Chile va a comprar no lo que va a pasar con Chile desgraciadamente y lo digo desgraciadamente va a pasar de que el Chile en próximos años va a tener un problema de efectivo ya hoy día se está hablando de una economía que no crece incluso ahora salió una economía de un crecimiento de un 4.2 este mes entonces la apuesta de Chile no está en comprar aviones no está en eso o sea el gobierno aunque sea derecha el próximo no creo que compre entonces creo que Chile se va a ver obligado a seguir un poco por allá el año 2030 hacia arriba soportar un poquito o aguantar con los casas que hoy día tiene ahora si se trabaja el tema del plurianual bien podría comprar casas pero hay otros proyectos hay proyectos por ejemplo está el leopar está el proyecto 8x8 de blindados está el proyecto submarino está el proyecto fragato o sea el tema de la proyección en los próximos años en Chile no se ve muy bien en temas políticos no voluntad de las fuerzas armadas porque las fuerzas armadas tienen muy claro lo que quieren lo mismo que Perú o sea el premio de los próximos años en si lo hiciste fin de la proyección en se le metáse en el proyecto físico de